El Castillo de la Glorieta es un monumento nacional de Bolivia situado a 5 kilómetros de la ciudad de Sucre, la capital del país. Fue la sede del Principado de la Glorieta, constituido por Clotilde Urioste y Francisco Argandoña, ambos príncipes de la Glorieta y gente adinerada que amasó su fortuna por auge de la plata en el siglo XIX. La historia cuenta que llegaron a tener su propio banco y posteriormente fueron socios fundadores del Banco Nacional de Bolivia en 1871. Francisco Argandoña nace en la ciudad de Potosí de una familia minera, él estudió mineralogía en Valparaíso, Chile. Clotilde Urioste nace en la ciudad de Sucre de una familia de clase alta. Ellos se casan muy jóvenes pero con el tiempo no logran tener hijos, por lo cual Clotilde Urioste decide construir un orfanato que se llamaba La Pepiniel que estaba mucho más abajo. Albergaba alrededor de 100 niños de toda esta zona. Las hermanas de Santana que llegaron desde Europa ayudaron a cuidar a estos niños que también les enseñaban a leer y escribir. El Papa León XIII se entera de esta labor que realizan los señores Argandoña y les hace llamar a Roma. El 28 de diciembre de 1898 el Papa les otorga el nombramiento de príncipes por la labor social que realizan con los niños del orfanato. O sea que ha sido un premio de la Iglesia Católica por esa labor que habían realizado. Ellos son los únicos príncipes en la historia de Bolivia. El monumental palacio llamado Glorieta posee cerca de 40 ambientes y presenta una mezcla de varios estilos arquitectónicos que fueron tomados por los príncipes durante todos sus viajes. Esta edificación tiene rasgos góticos, renacentistas, barrocos, neoclásicos, entre otros y en 1987 fue declarado monumento nacional por ser una infraestructura única en Bolivia, además de su alto valor patrimonial, cultural, arquitectónico e histórico. Esta joya turística se encuentra en las afueras de la ciudad de Sucre y es uno de los principales atractivos turísticos del país. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!